Mujercita Que no hay hermosura Desachones un timón Los domingos por la ronda Chimbacá en la Alameda Con mi chora platicando Muy juntitos caminando Y la gente que murmura Ay que chora tan divina Como besa Como abraza Y se goza Con mi chora es un timón Cuidado Los domingos por la ronda, Chimbacay, la Alameda Con mi chola platicando, muy juntitos caminando Y la gente que murmura, ay que chola tan divina Como besa, como abraza, y se goza con mi chola y suprimo